Hola, me llamo Valeria Gómez de Cádiz, tengo 17 años y soy de aquí, de España, de Alicante. Para mí el ballet es una forma de expresar lo que sientes día a día y ser como libre. Y además es una de las cosas que a mí más me gusta y sé que sin bailar no podría, o sea, no estaría completa. Me gustaría, dentro de unos años, poder bailar en una compañía, si llego a ser solista mejor y disfrutarlo. Una de las bailarinas que a mí más me gusta es Mariana Era Núñez. Además, muchas veces me veo reflejada en ella y me gusta cómo se mueve, cómo interpreta. Y verla bailar a ella parece que sea incluso fácil bailar. Una de las clases que más me ha gustado de este cursillo es Carácter, que es muy divertida. Y por parte es por la profesora, porque, bueno, es muy buena profesora. Sigo bailando en los teatros y es mi profesora de Bavanpa. Y luego un repertorio también que doy con mi profesora de técnica, Tatiana, que me parece una muy buena profesora, ya que trabaja en un teatro también. Y nos aporta una nueva forma de trabajar a todos. Y este año he estado en Baganova y, pues, estoy muy contenta con el trabajo que he conseguido. He mejorado, creo yo. El primer año que vine aquí, Asia, en Manoa, que es la que hace todo esto, me dijo que me podría presentar a Baganova y, bueno, me ayudó. Estuvo el año pasado ayudándome, grabando el vídeo y, gracias a ella, por decirlo así, estoy dentro de una nueva. Este cursillo me parece que es muy completo para lo que yo estoy buscando. Y lo que busca todo el mundo a la hora de hacer un cursillo. Y sobre todo que cuando yo he estado trabajando ahora en Baganova, irte a un cursillo cualquiera, americano, no me sirve de nada. Y este es uno de los cursillos en el que sigo aprendiendo la misma técnica con la que yo estudio en Baganova.